La mujer me pregunta por qué canto reggae Porque soy rapero, no le caigo bien Cómo ganar yo con esa mujer Me tiene pensando y no sé qué hacer Voy paso a paso, vuelvo a preguntar Porque ella, mi reggae, no quiere bailar Me contesta porque habla Volga en cinco, boom, boom, boom Me tiene mujeres, hay demás Vamos Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me irí y te ve Yo no quiero parar de bailar Vamos al perro Alexis César Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me irí y te ve Yo no quiero parar de bailar Vamos al perro Vamos, vamos Eso es, Manuel Vamos, Manuel Tú no me veo, si derrite reggaetón Reggaetón Carilla, Kiongo, Mali, Calderón Pero en el 2020 Otra leyenda viviente Del género yo sí lo más cabrón ¡Vamos! 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 Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar con él. Yo muero, quiero que el corillo me grite. Yo no quiero parar de bailar, vamos al perro, hey, yeah. Vamos. If you feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my, you're my. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bailar de este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pidas, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica final. Si en la discoteca te me pegas. Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Tra, 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 tra. Éstase quieto, veterano, ya yo estoy cano. Y to' tu male diosano, pues cano. Ya te puede costar caro, no paro. Su ruta, su montabano. Dime cómo te gusta, perderá como quiera. Soy el mejor en la reunidera. El abayal que los tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga. Así ellos se lamben. Así son las cosas. Lírica, mala, mañosa. Meligosa y super maliciosa. Del agua a masa libre a los dios. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pifo abajo que es la última. La paga es que no voy ni a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. ¡Bum! Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Tú lo tengo. En los doce. A bailar de ando. Pa' que la gata cose. Tengo calderón pa' que retoce. Con mis piques. Con mozambique. Jeje. El broterío pa' que me critique. Yo soy leal a lo que siento. ¡No! Por eso ando el panecillo. A pan bichao. Que me bailen bien pillao guayao. El a bailar de mentao. Haciéndolo a mi manera. Rompiendo con los esquemas. Metiéndole pretty pa' las nenas. Mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bombi plena. Esta es buena. Pañate con azucena. A la orilla del río. Hoy en todo esta maicera. ¡Como! Para que logré guarde. Un mapa, tengo que darte. Lo mío es punto y aparte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Tíais. Pero elegante. Lucha, Doc. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. That's too guy. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. che'is. Pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Ah, ya está muy bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos. Mami, te llamo callao. Pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lao. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te tocó al garete, no estoy mal acostumbrao. Tu cuerpo junto al niño siempre ha caramerao. Toca, me besa, me estoy bien virao. Siéntate que no estoy vinculao. Yo no soy tu marido. No. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Nicky Jam. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Mami. ¿Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto? Cuando te decía mami, hazmelo brincando. En la cama duro duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo es que estaba... Un secreto en mi oído. Estabas hablando de lo que te hacía. Si te estaba gustando. Seguimos hasta abajo. Seguimos hasta abajo. Es el Nicky Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Bailando. Lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando. Sin miedo. Dale que me estás calentando. ¿Qué pasó para ti? De lo que tú quieras no estoy jugando. Sin miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La niña bailando se bota, merece todo, merece todo, merece todo, merece todo, merece todo, merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. La gente es muy buena, bueno. Vengan a Olma, vengan a Olma que esta cada lleva. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón. Me seguro. ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? Shout out to all the birthday people. Happy birthday. Let's go. Go, 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 go. Go, 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 go.